Y yo te digo eso, hombre, yo, fíjate, es que se me ha quedado el día de la dentadura, porque una vez, el pueblo mío es Huida, ministro, Huida, para allá. ¿Sabes? Una vez estaba, un domingo, imagínate un domingo, tú sabes, el domingo de la tarde, el sol, el cañaveral ahí, y estaba esperando la tetraciclina. ¿La? Tetraciclina, la guagua. Es una cada seis horas. Y entonces... Y yo decía, ¿a qué hora pasará la tetraciclina hoy? Pero cuando había un fresco rico, ¿sabes? Fresco del campo de Cuba, rico así, me quité la dentadura, la puse ahí en el banco. Y entonces el aire, me tiraba ya cada rato, tú estás pendiente de la tetraciclina, tú estás pendiente de la dentadura. Así mismo me cogió la guagua, me monté y seguí, como allá, como a siete kilómetros, y dije... ¡Ay, se le fue la... ¡No! Y lo triste en caso es que me habían invitado, fíjate esto, a comer, fíjate la ironía de la vida. Pero no, cuando a mí me hice así, paga, y iré para atrás, y bueno, no pude comer, hice el recorrido de nuevo. Y como era tetraciclina, seis horas, iba a pasar por el mismo lugar, y le dije, eso no iba a estar ahí. Cuando el güey con la guagua, estuvo uno mirando para afuera, para afuera, la gente riéndose. Porque una vaca tenía dentro de una mía, así, ¡ay, ay, ay! ¡Tira, Ruperto, ahí!